Jacobson Valencia Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Y así le pega la pelota Y va el remate ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando Un arquero pudo tener mejor premio Lo que es seguir la jugada para un delantero El arquero lo había hecho perfecto Pero la segunda ganó el delantero Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos Valencia Ha recuperado ya la pelota para su equipo Van por afuera Se le fue el balón, así no más Se viene un momento importante para el partido El árbitro tiene que decidir si saca tarjeta o no El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego Valenciana, abrazo que desde el fondo Rincón Y la pelota amarita le llegó como un peluche No puede decir que llegó suave Deja el peluche en su casa Ahí está el remate Ahí está, ahí está Se fue cerca el balón ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Valor interceptado, no ha completado Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro Rincón Así como que el agua moja Este falta Es muy arriesgado pegarle al arco Para mí va a tirar el centro Asegurando el pase Ahí es para meter la bocha Y le pega con un tubo Para respirar profundo el alivio que sentirán después de esta acción Jacobson Entra bien pero no se queda con la pelota Valencia Buena pelota por fuera Un gran pase interceptado Y después de la entrada la pelota lateral Muy buen balón Al espalda de la defensa Bueno lo han intentado Pero no puede ser Chiellini El árbitro les está dejando Tres minutos más por jugar Pelota pegada a la bandera Colocada en uno de los ángulos De este rectángulo de juego De otra forma se dice Cor Tiro de esquina justo al corazón del área Álvarez Palón que le queda justo en el cinturón del terreno El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45-2-0 por ahora Nos vemos en el cinturón del terreno El referí que dice que se termina el partido en el cinturón del terreno El referí que dice que se termina el partido en el cinturón del terreno Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte Bueno esperemos que este segundo tiempo Cambie un poco las cosas Muy buena entrada La pelota al costado Valencia Álvarez ¡Ojo que trae compañía! ¡Llevo final! ¡Entró gol! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol Marito! ¡Cómo la prende de volea! Es un gol para festejar durante mucho tiempo Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande Rincón Jacobson Se están llevando un premio Mario que estaba muy lejano Imaginarse que podían conseguir Lejos estaba de su pensamiento Pero realmente la realidad Lo ha transformado en una victoria importantísima Valencia ¡A volar esa pelota! ¡El portero se quedó con el balón! Y a ver si empieza a ser figura ahora Corta bien esa pelota ¡Vete bien la pierna! Valencia Junuzovic Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Interceptando el pase ¡Carísima la primera! ¡Gol! ¡Ahí está el Marito cerca! ¡Ahí está el ojo! Eran ventaja de tres Ahora dos ¡No creo en el milagro! Y por ahora el marcador Tres a uno Valencia Jacobson Rincón ¡Ahí va la pelota suelta por el campo! Nadie la tiene Valencia Valencia La dejada de la pelota justita El rival Balón Vuelve a pasar por el arco Nuevamente una pelota El compañero No regala una Se ha cruzado en la línea El disparo Ha pegado la pelota En un defensor Será córner Va la pelota desde el córner A la olla Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Rincón Han sido bastante pacientes En la creación del juego Pero perdieron el balón Ahora que tienen la pelota Hay que buscar opciones A tocar A moverse Calú Rincón Jacobson Es bueno el balón atrás Y ahí lo tienen Para que les tire una alfombra roja Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos De partido No consigue robar el balón Y será lateral Se viene el saque de manos Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Y consigue dejar la marca atrás Esa pelota Se va por el costado Y lateral Mete bien la pierna Jacobson Son menos de 10 Los minutos Que le quedan al partido Está intentando Por el costado Rápido a modificar La idea Presionar para recuperar Calú 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 Esa pelota ha salido en lateral. Valencia. Álvarez. Se les acaba de escapar la pelota. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Gran instinto sin el resultado que esperaban. Y el referí que da tiro de esquina. El córner que llega al área. Muy cerca. Afuera. Esa pelota que pasa apenas por detrás. Pero podría sorprender al arquero. Álvarez. Hermosa asistencia y peligro. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. La presidencia y peligro. Ya. La presidencia y peligro. La presidencia y peligro. ¡Tengo que pegarle! ¡Entró gol! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol, Marito! ¡Cómo la prenda de volea! ¡Bienven! ¡Gol! ¡Voy! ¡Tengo que pegarle! ¡Bea! ¡Bienvenido! 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 Estou escuchando! Gracias por ver el video 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 Brother